Contigo, decir que soy feliz, son palabras con más de un millón de letras. Contigo, he aprendido a comprender que los lunes tienen un viernes escondido. Contigo, solo contigo, contigo un día moriré, pidiéndote a marchar tan solo un beso más. Contigo, lo peor está tan mal y lo mejor es superior a lo más grande. Contigo, solo contigo sabes mi vida, te las quedando tú. Contigo, contigo, el tiempo es tan solo un suspiro. Queda un santo al cielo y que opina que sus sueños fuimos. Tú y yo en un beso escondidos. Contigo, contigo, el tiempo no tiene sentido. Los meses son días, los días son horas y las horas. Sesenta segundos seguidos. Contigo, 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 he visto amanecer en el polo justo enfrente de mi casa. Contigo, hasta un tonto como yo, cree que el mundo gira en torno a su ombligo. Contigo, 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 contigo. Ya ves mi vida, de las que he dado tú. Contigo, el tiempo es tan solo un suspiro. Contigo, 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 contigo Segundo serios Has casado al vuelo Todas mis lágrimas Has llegado a tiempo De evitar una inundación Y hoy mi corazón Es mi único reloj contigo El tiempo es tan solo Suspiros Que va usando al cielo Y que olvida que sus sueños fuimos Tú y yo en un beso escondidos Contigo El tiempo no tiene sentido Los meses son días Los días son horas y las horas Sesenta segundos seguidos El tiempo no tiene sentido 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 Gracias.